¿Qué tal gente? Nuevo video en el canal, este es un video muy muy informativo En realidad es un video algo especial por así decirlo, porque hay anuncios, hay sorpresas, hay novedades entre otros Y entre una de esas novedades está la web de PES 2018 que ya habíamos anunciado anteriormente en el video del concurso Ya está activa, ya está ahorita en la nube, ya vas a poder acceder sin ningún problema Si has estado registrado en la web de Eric Toots, tu user y contraseña también son válidos para la nueva web de PES 2018 Sin embargo, si no has estado registrado en Eric Toots, vas a tener que crearte un user nuevo en PES 2018 Esta web, como ya se había anunciado, solamente es exclusiva para PES 2018 Y todos los mods y archivos y aportes que ustedes quieran hacer para PES 2018 El método de posteo es exactamente igual de Eric Toots, ¿correcto? Igual hay un video de descarga para que puedas descargar, en realidad no es nada del otro mundo No queremos confundir mucho y solamente varía lo que es el juego Sin embargo, la web de Eric Toots se va a mantener activa siempre Y todos los aportes de PES 2017 van a ir a la web de Eric Toots Y todos los aportes de PES 2018 van a ir a la web de PES 2018 Que es PES2018patch.com, ¿correcto? Antes que nada, muchas gracias Sin ustedes no sería posible la creación de estas webs Los que tengan PES 2018 ya pueden ir a esta web para ver que contenido hay Y si quieres aportar algo lo subes Y los que tienen su PES 2017 aún Pues la web de Eric Toots como siempre está disponible para ustedes Y puedan aportar y descargar todas las cosas que ustedes deseen Por otro lado, quiero anunciar al ganador Manuel Alejandro Por ganarse este PES 2018 en su versión original para PC Muchas felicidades Y también a los chicos que no hayan ganado No se preocupen porque recuerden que hay aún el premio de un rostro personalizado Que Rengo lo va a anunciar en su canal Y muchas gracias por participar Pero eso no es todo muchachos No se desanimen ni se pongan tristes ¿Por qué? Porque debido a la gran acogida de ustedes Al gran apoyo de ustedes No me parece justo que se vayan con las manos vacías Así que voy a sortear otro PES 2018 La fecha de inicio de este concurso lo voy a anunciar en los próximos días Pero se va a sortear otro PES 2018 Y ojalá se me sea posible Y ojalá realmente se pueda sortear un PES 2018 mensual Tal vez o cada dos meses Sería genial Realmente sería genial Porque realmente ustedes lo merecen De verdad muchachos Muchísimas gracias por su apoyo Se vienen mucho más concursos No solamente de PES 2018 Se vienen muchas más colaboraciones Y también es importantísimo que se suscriban al canal de Eric Play Hoy se subió un video especial en el canal de Eric Play Y quién sabe También pueda sortear algunas cosas por ahí Así que eso ya depende de ustedes Muchas gracias por su apoyo No se olviden de seguirme en Facebook, Twitter, Instagram En todas las redes sociales que puedan seguirme Ha sido un gusto haber anunciado esto Se vienen muchas más sorpresas en el canal Muchas gracias a todos Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!